Hola que tal amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien Hoy le vamos a hacer un cambio completamente diferente al carro Vamos a hacer que luzca completamente diferente Y la verdad es que no me había animado 100% porque siempre me imaginé que no iba a quedar bien Y que que iba a hacer si le daba en toda la madre a la pintura y le cambiaba el color a todo Así que bueno pues espero que les guste a todos ustedes Yo la verdad estoy muy entusiasmado porque Vamos a comenzar con los rines, ahorita van a ver el color de que los vamos a pintar Pero mas que nada quiero que vean todo el procedimiento Ahorita me voy a poner a trabajar para terminar lo mas rápido posible Así que gracias por haberle dado click a este video Espero que te estes pasando un excelente día Así que pues nada vamos a comenzar Así es que se viene el color de rines nuevo Vamos a ver como queda Bueno amigos nosotros ya tenemos aqui nuestros rines completamente limpios y ya no tiene nada de almoror Nada mas vamos a tener que empapelar todos los carros Todos los carros eh Todas las llantas para que no se nos vaya a asociar a los carros ya nada Pero la verdad es que no me quiero estacar tanto Así que 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 les parece que lo hacemos en un segundo Y así de rápido es como terminamos Desmascarar nuestros rines Ahora si amigos viene el momento de la verdad A ver vamos a ver que tal queda Ahí va Su primer pasada No no mames que pedo se ve poca madre Ahí esta amigos la comparación Este es el color original Y este es el que le vamos a poner La neta estoy bien emocionado Porque la neta si da un cambio muy cabrón Yo la neta nunca me imaginé como se No me imaginé como se iba a ver No la neta si esta muy Esta muy perre Esta perreisimo este color Vamos a pintar Como podemos ver la diferencia No si se ve muy cabrón Este plata la neta si se ve muy bien Y todo a mi me gusta mucho este color Pero ya cuando lo pones aquí al lado de este No pues no tiene madre Y apenas le acabo de dar la primera pasada Y se nota luego la diferencia No se a ver ustedes Comentenme cual les gusta mas El negro o el plata Sirve de que a ustedes les sirve como diferencia Que cuando tengan ganas de hacer algo Lo hagan Y si no pues lo pueden corregir De todas maneras no tiene nada de malo Por cierto creo que ya la cagué aquí Voy a tener que desmanchar el piso La neta no lo puedo creer Si se ven muy pero muy cabrones Osea supero mis expectativas Al mil por ciento Amigos ya quedaron los rimes Y la neta Que le parece si los vemos con unas tomas ¡Gracias! 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 Y ya quedaron las tomas Y la neta es que Se ven muy cabrones Osea se ven muy bien La verdad se ven muy bien Pero hay algo que nos está faltando Y yo creo que es ponerlos en el carro ¡Suscríbete al canal! ¡No mamá! Hoy es el principio de absolutamente todo lo que le vamos a hacer a mi carro Hoy le decimos adiós a las líneas Hoy le decimos adiós a todo lo que tenga que ver con este diseño Así es que sí, hoy se viene el cambio de color a mi bitle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!